México Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Tú pensaste mejorarte, como los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tu sin prudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil ya que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo mi amorcito, que por juego más mis amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!